¿Qué tal? Soy Violeta Huerta. El informe del órgano superior de fiscalización del Estado de México sobre las cuentas públicas municipales ha arrojado diferentes observaciones. Además del tema de transparencia que ya habíamos tocado, hay diferentes fallas de los ayuntamientos que lamentablemente son recurrentes y cada año se repiten prácticamente. En el tema de que no pueden presentar documentos comprobatorios de gastos, a veces de obras públicas también, e incluso ahora nos damos cuenta de que muchos municipios no publicaban y no daban a conocer sus salarios justamente porque varios de ellos estaban no atendiendo más bien las recomendaciones que hace el Consejo de Valoración Salarial porque tenían salarios superiores a lo que les han recomendado. El tema de las observaciones a los municipios seguramente dará pie a que se inicien algunos procedimientos de responsabilidades, tanto resarcitorios como administrativos en la Contraloría y sin duda habrá que ver qué es lo que pasa con estas observaciones. Lo importante aquí es que no haya impunidad, que no se dejen pasar, que existan investigaciones, sobre todo ahora, que se está llevando a cabo una renovación del órgano superior de fiscalización que tiene ya otra vez la Cámara, la facultad de calificar o no las cuentas públicas. Es todo un reto este tema, pero también para las nuevas administraciones para lograr que tengan un mejor ejercicio de recursos porque al no atender las recomendaciones, al no ejecutar programas, por ejemplo, dejan desprotegida a la población en temas como seguridad, como protección civil, incluso a no tomar en cuenta recomendaciones como gobierno electrónico, no son eficientes en sus acciones y proyectos que llevan a cabo. Así que, bueno, habrá que ver en qué termina todo esto, si la Cámara hace una revisión, si el órgano superior de fiscalización, a final de cuentas, sigue llamando a cuentas a los anteriores alcaldes porque hay que recordar que ni los exalcaldes, ni los exíndicos, ni los ex tesoreros están libres de posibles responsabilidades.